Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Apple donde vamos a repasar lo último que ha salido sobre la manzana mordida, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Apple donde vamos a repasar lo último que ha salido sobre la manzana mordida. Las betas sobre los próximos sistemas operativos están a la orden del día, están saliendo muchísimas betas muy rápido y todo parece indicar que los próximos sistemas operativos saldrán en breve, concretamente seguramente en una semana o dos. Ya ha salido la quinta beta de TVOS 11, de iOS 11.1 y de WatchOS 4.1, con importantes novedades, como sobre todo en iOS 11, corrige muchos problemas de batería, de rendimiento que estaban teniendo algunos dispositivos, por lo que si te está pasando, tranquilo, que seguramente con iOS 11.1 quedará completamente resuelto. CaixaBank ya es compatible con Apple Pay. Después de que Santander comenzase con Apple Pay su andadura a principios de este año, CaixaBank ya se ha unido. Ya os lo avisamos aquí hace unos meses de que antes de finales de año CaixaBank iba a pertenecer ya a Apple Pay, por lo que si ya lo tienes, ya puedes disfrutar de Apple Pay con tu banco CaixaBank. Vamos ahora con el iPhone X y en un principio no un iPhone X el que va a salir ahora, sino el iPhone X que podría llegar a salir el año que viene. Según los últimos rumores, Apple podría estar preparando dos iPhone X bastante más económicos, es decir, con algunas características más bajas que el actual iPhone X, pero más económicos. Así que veremos si finalmente, bueno, los sacan a la venta o no. Según se ha podido ver en algunos vídeos de filtración, algunas aplicaciones no se ven del todo correctas. De momento en el iPhone X hay algunas que aparecen cortadas, entonces sí que es verdad que son los desarrolladores. Tendrán que ir poniéndolo poco a poco para que esas aplicaciones se puedan ver perfectamente en el iPhone X. Según ha confirmado Apple en España, el día 3 de noviembre habrá iPhone X en tiendas, es decir, si acaso no has podido reservar directamente el teléfono, puedes madrugar e intentar conseguir un iPhone X el mismo día de lanzamiento, el próximo 3 de noviembre. Y como os acabo de decir, las reservas ya están abiertas, ya puedes comprar en cualquier sitio, no solamente en Apple.es, sino en cualquier sitio. Ya puedes comprar el iPhone X, sí que es verdad que los tiempos de espera son muy altos, al menos en Apple le están poniendo 5 o 6 semanas, pero bueno, a ver, no es mucho me refiero, tampoco me refiero, si puedes esperar un mes, mes y medio a que te llegue el teléfono, ningún problema, pero bueno, lo importante es que ya lo puedes reservar directamente. Así que nada chicos, os recomendamos que le deis a la campanita aquí al lado de suscribir para que no os perdáis ninguna entrega de actualidad Apple aquí, en Play Again. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao.